Sabes más de este pestilente sol que yo cuando quise tomar tu vida Y aparte que jamás lo vio y nunca me dejaste arrancar y por eso no me marcho Nunca más te arranques el motor de la cama del vino No es que hoy me quiera ir, no tengo nada por hacer y vale más triste Tus ojos reflejos de tal muestras legaña pegadas a la historia que hice mal Mis maremotes, tu dedal, mis sueños rotos y un encambre de ira Ay señorita, entre menor el sol, se colapó mañana, no es otro día, sin el día aparecerá Sacando espacio de los ojos, comiéndose la piel de los osos Robando nuevos episodios, decir llantas y demodios Un tecito de olvido, Coca-Cola o Inca-Cola Verte de serie a ser pelota, recoger nuevas personas Asumirte olvidada, consumirte remoblada Imaginándote haciendo caca, dándole la vuelta a un mapa Llenar la taza con café, comprar la ira muy ceñida y reír porque es perdida Ser paciente o impaciente, recordarte de repente Olvidar que has pasado, donde contigo he caminado No mirar ciertas personas que te llevan a la memoria Coger con furia, coger mal, coger la puta realidad Cantar en misa y sonreírle al pederasta que está ahí Comerse la uña por medio y verte como perro muerto Siento no contestarte el teléfono en el pasado Y disculparme borracho y enamorado Llenar el brazo con más vino, hacer un rezo con tu nombre Por lo lindo que has sido y mencionarle a Dios querido Lo lindo que fuiste en la cama Y como recuerdo, en tu cara, la playa, la escuela La escuela, la playa, la escuela, la escuela, la escuela La playa, la escuela, la escuela, la playa, la escuela, la playa La playa, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la madrugada Oye Ludovic, Creamos, Que los hinos en la calle La playa, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela Me limpi a la escuela Y como recuerdo, me comprendo, oye, soy Foreman Muy muy malito Muy muy malito La escuela, tewwww Craja y tranquilo como cuando se un pán visible Eso también yo salpuro, papi Dale como un litro SiempreTeもうHabis Cada means todo el juego Que es mas Atmosую Perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!